Esto no es radio por 99.3 Y ahora vamos con... Dejé a Gary aquí de invitado porque vamos a hablar de una persona que la mencionamos aquí se le dio seguimiento en el segmento de Gary porque cuando uno ve a un dominicano representándonos triunfar en algo internacional nos llena de orgullo y por supuesto de alegría en este caso tenemos del reality la firma a nuestro Armand ¡Bienvenido! Mira muchachos Gracias, gracias No, gracias por la invitación Un placer estar aquí con ustedes No, ustedes son durísimos También yo me la paso viendo a cada rato Nada más quería dejar eso clara antes de empezar Un gran orgullo Mira Armand, la semana que mencionábamos porque se mostró la primera parte del reality y desde el primer día pudimos ver que yo mismo decía ¿Y dónde estaba ese muchacho? Y de verdad salió del... ¿Cómo tú llegaste ahí? Vamos a comenzar por ahí El reality básicamente estaban haciendo audiciones por Instagram, por las redes sociales y eso entonces varios panamíos me mandaron el post porque yo no lo había visto me lo mandaron y me dijeron tú deberías audicionar ahí quién sabe pero yo al principio como que veía, tenía como una expectativa muy baja de que si mandaba la audición me eligieran a mí de miles de gente que la mandaron porque yo sé que hay muchísima gente muchísimos chamaquitos que están saliendo muy duro ahora de todos los países del mundo de Latinoamérica entonces un día me di el chance de mandar mi audición cuando la mandé ellos me contactaron al otro día pero no fue fácil yo entrar al show porque a pesar de que me escribieron al otro día ellos siempre me pedían videos con diferentes formatos como que canta esto ahora si tú tocas un instrumento canta con el instrumento y ese proceso en ese proceso yo duré algunos 6 meses hasta que me dijeran que yo iba a ser parte del show el día y te hago la pregunta porque dentro del show se ve que ustedes no solamente tienen que cantar sino les toca componer producir la música que tan retante fue para ti eso tener que presentar una canción nueva no solamente cantarla porque aprendes una canción se logra pero crearla crearla si no eso fue uno de los retos más grandes para mí porque yo cuando yo entré al show yo no sabía que teníamos que presentarla o sea yo pensaba que simplemente íbamos a hacer música y que se le íbamos a enseñar a Tiny a Rao a los jurados y ya y yo iba a estar en una casa tranquilo pero cuando me dijeron que yo tenía que presentar esas canciones delante de gente un público real ahí fue que yo entré en pánico y dije mierda yo estoy está fuerte la vaina porque teníamos pocos días también para aprendernos esas canciones como tú dices entonces era era un día que nos metíamos al estudio y a los dos días había un día que al otro día a las 24 horas teníamos que presentar la canción aprendernosla porque la íbamos a cantar delante de la firma viene siendo una versión de otro reality que hubo previo pero en inglés se llama donde estuvo Cardi B y The Change de Jurado y TI donde incluso un joven que cantaba en inglés y en español y componía fue el ganador de Smoke y una especie pero en español es como Rhythm and Flow se llama que quien lo pudo ver previo quizás ya iba con la mentalidad de que podía pasar entre los jueces tú mencionabas Raúl Tiny Yandel Nicky Nicole y Lex y el de la disquera que tú sabes que son tú enfrentarte y llegar a un reality tú sales de República Dominicana y llegas bueno con boricuas argentinos mexicanos y países que tú dices son países fuertes que quizás tienen mayor apoyo dentro de lo que es la industria a nivel internacional sin embargo los jueces siempre tenían había un buen feedback de lo que tú hacías a excepción de unos momentos que tú mencionabas ¿qué pasó por tu mente cuando por dos ocasiones las canciones se te olvidaron? Y eso ocasionaba casi que tú salieras del concurso siendo uno de los favoritos Lo primero es la canción la primera canción que se me olvidó que fue el Dembow esa fue una de las que la que más duro me dio obviamente porque yo tenía que representar o sea el reto el reto ese día era que tú tienes que hablar de tus raíces donde tú vienes de tu cultura y yo hice esa canción fue súper especial para mí ¿tú te acuerdas de un pedacito de cómo comienza el rap? claro dale sí para que ustedes vean que linda es la parte del Dembow no, antes antes lo que dice antes dice el menor viene del patio se crió en el calor de la casa de su abuela pa' la escuela en un motor en el corazón llevo una bandera multicolor RD en la casa hasta que se apague el sol aunque la delincuencia abunde por falta de educación y los gobiernos sigan robándonos en vez de cuidar la nación siempre tenemos alegre el corazón y aunque no haya sopita nunca perdemos el sazón así es que somos en RD RD pero entonces ese día llegamos al estudio yo llegué como a las 8 de la noche y ya el otro día como a las 7 de la noche era la presentación entonces yo tenía menos de 24 horas para aprenderme esa canción y como había metido tanta letra porque yo quería como abarcar en todo lo que tuviera que ver con el país no solamente la cosa buena sino resaltar cosas en las que tú sabes pueden mejorar sí ayuda social pero excelente tú escribiste esa canción y se la aprendió en 24 horas qué gran mensaje este reality qué cambió en ti cómo entras en él y cómo entiendes que sales o sea de tal vez a nivel profesional tener una idea de lo que quieres que sea tu carrera a lo que se pudo convertir ahí adentro por todos los retos que te pusieron no yo entré yo nunca he tenido experiencia en un escenario antes de yo entrar al reality tal vez en familia así que me dicen ven canta de chiquito de chiquito no hay video en youtube por ahí tuyo como Justin Bieber y Bruno Mars donde eran niños pero me pusieron me pusieron a prueba muchísimas veces o sea me pusieron me sacaron de mi zona de confort y yo tuve que como que romper esa pared para poder para poder seguir a la próxima ronda y yo creo que eso después de los seis meses como que te llaman me dicen mira tu eres el que ya montate en ese avión como fue la llamada ya después de los seis meses mire arranca para acá pasaron seis meses de yo estar en contacto con la gente de Netflix y diciéndome como que mandame esto mandame aquello después de esos seis meses vinieron vino un equipo de allá grabamos parte de como del show de mi presentación aquí en RD pero todavía me habían dicho no te hagas ilusiones que todavía esto no está confirmado todavía faltan un par de cosas que tenemos que saber de ti y yo wow todavía están aquí todavía no estoy confirmado hasta que el último día creo que el último día de grabación como a las cuatro de la mañana teníamos como una grabación y el director me dijo felicidades tú tú vas para el show va para la mañana tu mayor competencia dentro del show esto era muy duro demasiado demasiado duro yo pero mi favorito mi favorito por no por su talento porque toditos tenían talento sino como que por lo que me gusta escuchar es Diego el de Chile Diego y la Argentina era muy duro y la Argentina la Argentina demasiado demasiado muy buena mira a mí me gustó ver como los jueces en todo momento al principio hablaban de la calidad de tu música pero fuiste evolucionando y fueron dándose cuenta y te decían constantemente de que tienes lo que como la cualidad de estrella que tienes ángel sobre el escenario hay que decir que este muchacho tiene 19 años o sea es un bebecito y la verdad que has iniciado con el pie derecho Raúl Alejandro loco contigo en todas las presentaciones eso quería yo y la pregunta viene por ahí en algún momento luego de esto te han hecho el comentario de que vas a trabajar con alguno de ellos porque yo vi que a él le encantaba tu letra le encantaban los ritmos que tú hacías y yo sé que Raúl le gusta mucho y bailan parecido tienen como el flow de bailar igual sí, sí bueno el show se grabó hace un año y algo o sea que tienes 20 ahora sí, sí ya casi cumplo 21 pero desde el momento en el que se grabó el show hasta el día de hoy yo he seguido en comunicación en contacto con la mayoría de ellos sí hemos hablado para trabajar de cosas pero todavía no se ha concretizado al 100% se llamaba la firma se llama la firma porque tenés que lo pueden disfrutar pero luego de ahí entonces quizás tú ganas el segundo lugar la firma la obtuvo la otra joven ahora ha venido han habido acercamientos para una firma real contigo ya sea ellos o otra marca tú sabes que históricamente el que triunfa fue el de segundo lugar exactamente sí el que tiene éxito al final yo siento que todos los muchachos los doce fueron personas que no ganaron en primer lugar y hoy son estrellas yo siento que el que más trabaje de los doce que estamos ahí va a triunfar es el segundo el tercero el cuarto yo tengo un amigo de ahí incluso que fue el primero que lo eliminaron y está en México hasta ustedes podrían colaborar también pero no había acercamiento de llamada de mira queremos hablar con tu equipo queremos ver para hacerte una firma una propuesta nosotros como te dije estamos trabajando ya a nivel de familia porque ellos se volvieron bien cercanos a mí yo a ellos entonces y que familia de Rao Alejandro quiere que tú le escribas una canción claro el nuevo dúo Arman y Yandel grabaron el programa hace un año pero el programa viene saliendo en Netflix hace una semana hace un poquito cuál ha sido la explosión el feedback que ha pasado luego de que el programa salió al aire muchísimas muchísimas oportunidades nuevas me han llegado obviamente por la posición que me ha dado el show o sea a mí a cada uno de lo que estábamos participando ahí el feedback es muy bueno tú sabes que la gente también algo que por lo que yo me sorprendí fue como me acogieron aquí tan rápido porque yo pensaba que como yo no hago de embobo los géneros que más se escuchan que son de aquí siempre se toma un poco más de tiempo para que la gente de aquí te acepte y diga usted es Netflix usted es Netflix pero es que tu talento mira hay una que tú tienes una versión como de una canción de amor yo sé que hoy no es viernes pero también hay martes miércoles de gente que no necesita autotune le podemos dar un pedacito y damos falta de cantar la que es de amor voy a cantar una a ver si es dale baby que no consigo olvidarte es que tú eres una cosa aparte entre tus latidos quiero quedarme yo yo y te miento si digo que ya es tarde porque baby pa' ti nunca es tarde contigo yo me siento que vuelvo a amarte no no los urbanos que necesitamos en este país no pero ok la gente comienza a reaccionar cuando te ven Netflix aquí como reaccionan tus colegas del patio no mis colegas del patio ya están activos quieren grabar contigo van a acercamente ya vamos a grabar ya estamos trabajando varias cosas con artitas locales muy duro no lo puedo decir no lo puedo decir todavía sí sí atención Rochi que tú tienes la fórmula del dembow agrégale ese porque tú sabes vienen par de sorpresas ahí con artitas locales de aquí muy duro con lo que siempre he querido trabajar y nada estamos puestos para eso y tenga esa imagen que tiene y ese carisma lo globaliza es más que pensar en el mercado local sí ok usar la música local para el mercado internacional así te veo y él tiene un flow internacional es que lo tiene y baila oye hermano mire sí pero también otra cosa le aporta al país porque él se convierte en un embajador automáticamente obviamente él es una representación de los dominicanos necesitamos como dice Gary una representación así una representación pero con mucho feeling latinoamericano a eso me refiero porque hay muchos dominicanos que no tenemos ese estereotipo somos más que dembow que se consume en latinoamerica claro es así pero él como quiera yo que pude ver el show él como quiera a pesar de lo pulido y sofisticado que te ves tiene ese saborcito criollo que le dicen la canción óyeme y cuando tú lo vienes cantando él no perdía como ese acentico y siempre le metía como tú sabes ese ese grajito criollo que te hacía que te hacía diferente y para mí tú eras el ganador de de esa competencia te exhorto que sigas tirando para adelante porque eres yo creo que eres como un producto completo de la música urbana aparte de que lo que mucha gente quería tenemos música urbana con unas letras hermosas porque si tú lo ves limpio todo lo que él dice entonces y con sustancia canta bien baila compone produce tiene carátula ya se cambió el look porque tú en el reality tenías otro tipo de look en ese momento te lo mencionaron pero ahora te veo con un flow un pelo diferente un corte diferente y eso también es parte de porque la imagen es importante en la industria pero tú tienes como 20 sencillos en spotify si tengo tengo pero oye tranquilo tengo si tiene un ángel lo que pasa es que yo vengo haciendo música desde que yo tengo yo empecé a escribir canciones cuando yo tenía como 9 o 10 años la primera esta del 2018 si vamos a buscarla y esa pueden seguirlo en spotify ese amor por la composición viene porque te lo inculcaron tus padres yo vengo yo vengo de una familia que siempre ha estado involucrado en la música aunque no haya sido de farándula pero siempre mi mamá ha cantado a nivel profesional mi abuelo fue que me enseñó que me metió de lleno ya como a tocar guitarra me hizo una batería de lata de chiquito porque ese fue el primer instrumento que yo por el que yo me interesé después de ahí fue que yo empecé a escribir canciones a cantar a tocar la guitarra pero yo siempre he estado rodeado de gente que hace música ahora que tú mencionas a tu abuelo que tan significativo ha sido en tu vida tu abuelo porque vi una canción de Arcángel que se llama Abuelo que es dedicado a él y me pareció muy hermosa has tenido siempre esa conexión con él claro claro mi abuelo es como te dije el que básicamente me dio los recursos para yo poder aprender o sea me compró guitarra cuando no había para la batería me hizo una batería de lata y cosas que mi abuela se encojonó muchísimo ese día el barrio ahí está el muchacho ahí está el muchacho tocando eso como un loco como un loco como te podemos seguir en todas las plataformas digitales para darte apoyo y vamos a cerrar este segmento cantando un chingo que tú está duro gracias gracias no me pueden seguir en instagram como rman rayita abajo rm a n d rayita abajo en twitter rman oficial me pueden seguir en tiktok como rman rayita abajo y en la plataforma de spotify rman rman porque sería como la r en inglés de r r porque usted llama armando armando yo me llamo armando pero suena muy artísticamente correcto iron man ahora a cantar a lo que vinimos a cantar gente que no necesita to tune esto es nuestra radio show armand yo pasé por tu casa pa' ver si te veía perdimos la confianza pero no las ganas de hacer fresquería yo sigo enamorado de esos ojos que a mi me tienen desenfocado en la disco vi a tu amiga y me dijo que pronto te casas pero no con el amor de tu vida esa canción una de piedra de soltera ajá vuelve no vuelve por eso es nada yo Gracias por ver el video.